Muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores en esta oportunidad que Dios me ha me ha dado verdad para estar visitando a la gente muy necesitada. Me encuentro aquí en una aldea de Santa Bárbara Xochitlpec que verdad siempre es jurisdicción de allá de Santa Bárbara y vengo a visitar unos casos que la angelita terrenal que siempre me da esos casos de aquí de Santa Bárbara verdad entonces ahorita vamos a ir a ver el caso me acompañan mis amores hermosos buenas tardes gracias con permiso gracias buenas tardes qué tal está aquí gracias a Dios luchando siempre como todo ser humano exactamente así es cómo se llama usted Joel Anselmo Monzón Santos Joel Anselmo Monzón Santos así es ajá así es y usted vive aquí solito o vive con su mamá con mis papás ajá bueno con mis papás con mis papás ajá 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 ay sí ajá 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 sí mis papás ajá 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 a usted desde que nació tiene ese problema sí de nacimiento de invalidez de nacimiento ajá 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 a mí me pegó una enfermedad que se llama miélemeningocel con hidrocefalia. Y eso fue lo que me afectó, que tuviera la discapacidad de nacimiento. De nacimiento me detectaron los doctores eso. Y lo tienen que estar llevando al médico, comprarle algún medicamento, ¿no? Pues por los escasos recursos no he tenido la posibilidad de ir al médico, pero si algún día lo tuviera. Pero sí pues tiene necesidad de ir al médico. Sí, la verdad que sí, porque como uno, como ser humano se enferma. Sí, pues, exacto. Sí, pero yo le pregunto así por motivo de que como hay veces que hay personas de que de por vida tienen que estar tomando medicamentos, ¿no? Eso es lo que yo le pregunto a usted. La verdad que como yo lo que he padecido últimamente es de la infección de los riñones. Ah, ya ves, tiene un problema. Sí, he tenido ese pequeño problema ahorita. Sí, pues. Ay, entonces sí. Y para eso sí necesita ir con el doctor. Sí, pero por la economía, entonces no he podido ir. Ajá. Ajá. Eso. Ah, bueno. Sí, sí. Y anteriormente sí lo han llevado al médico. Eh, como le digo, por la economía es que no. Ahorita, pero anteriormente le digo cuando cuando, más antes, pues, cuando sus papás podían llevarlo al médico, sí lo llevaban. Ajá. ¿O no tenía ese problema usted de los riñones todavía? Eh, lo que pasa es que como por tanto antibiótico que me pusieron desde mi infancia, digamos. Sí, pues. Eso me fue dañando, me fue dañando. Ah, bueno. Sí, pues. Sí, pues. Ajá. Ah, bueno. Y el médico les dejó un medicamento así que tiene que tomarlo de por vida. Sí. Sí, la verdad, sí. Ah, bueno. Pero como las medicinas ahorita están caras. Sí, demasiado caras. Hasta las consultas están caras, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces todo es dinero y por los escasos recursos no. No lo puede. No se me ha sido posible ahorita. Ajá. Ajá. Y usted usa pañal desechable, ¿no? Sí, la verdad que sí. También. Sí. Ya ve, tiene otro gasto más, ¿verdad? Sí, son gastos grandes. Otra necesidad más. Ajá. Sí, pues. Y entonces, ¿qué más es lo que usted me cuenta? La verdad que yo últimamente he padecido mucho es del colo. Ajá. Ajá. Y entonces tengo que tener medicamento. También sufre del colo. Ajá. Y una úlcera que me salió por estar sentado mucho. Entonces eso me salió una úlcera en la cadera y por la escasez de economía no me la he podido curar. Ajá. Entonces yo necesito de medicina, pero son muy caras. Ajá. Entonces, sí, por la economía es que no he podido acudir al médico para eso, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ah, bueno. Sí, pues, necesita mucho. De mucho necesita porque si tiene esa úlcera, el colo y también los riñones. Ajá. Necesita mucho, mi muchachito. Entonces, nosotros somos somos de un un canal que se ve por YouTube. Ajá. Ajá. Y se llama los guiros chispudos. Ajá. Entonces, nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente muy necesitada, ¿verdad? Acompañada siempre de Dios y de mis suscriptores hermosos, ¿verdad? Ajá. Que ellos nos ven a nivel de todo el mundo. Entonces, yo para abrir este caso, yo les traigo unos víveres que no son una gran cantidad, pero yo sé que le van a servir de bastante, ¿verdad? Muchas gracias. Vaya papi. Les agradezco bastante, ¿verdad? Por el apoyo, ¿verdad? Yo sé que Dios se los va a bendecir grandemente porque escrito está que Dios bendice al Deador Alegre. Sí, es cierto. Muchas gracias. Así es. Y deseo muchas bendiciones a todos ustedes también que elaboran ahí en esa asociación. Muchas gracias. Ah, muchas gracias papito por esas palabras. Ahorita le voy a entregar sus víveres, ¿eh? ¿Cómo me dijo que se llama? Joel. Ah, Joel, este, esto es lo que le traigo. Miren, no es, no es una gran cantidad, pero viene de todo corazón, tanto mío como del del grupito del canal de los víveres chispudos de la papa. Entonces ahí viene Incaparina para que le hagan sus atolitos con lechita y algo más para que se ayuden un poquito, ¿eh? Les agradezco por la colaboración de todos ustedes que organizan esta asociación, ¿verdad? Entonces, se los agradezco bastante y esto me va a servirle mucho. Gracias. Muy bien, muchas gracias papito por esas palabras tan excelentes de agradecimiento. Y yo les suplico a Diosito bello, ¿verdad? Que toque corazones y puertas de bendición para que esa bendición llegue a este hogar, a Joel, más que todo, ¿verdad? Porque él es el que lo necesita mucho para ir al médico y para su alimentación, ¿verdad? Entonces, se me cuida mucho, Joel. Muchísimas gracias. Dios les bendiga a todos ustedes también y les agradezco por la visita. Vaya, Joel. Siempre aquí les espero. Muchas gracias. De repente que Diosito lindo nos vuelve a mandar para acá otra vez. Vaya, Joel. Se cuida mucho. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Adiós. Y yo les invito a todos mis suscriptores hermosos alrededor de todo el mundo que sigan viendo los videos de los videos chispudos. Que le den click a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a la gente muy necesitada, que es el 4159-2705. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, Joel. Adiós. 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 Adiós.